La Cueva de los Tallos La Cueva de los Tallos De diversas formas, colores y materiales Así como cadáveres de algunos seres humanoides Lo que ha sido el programa de una civilización extraterrestre De alguna especie de variante a la masa humana Miles de finas tabillas metálicas Algunas de oro con ideogramas Parece proceder de una antigua civilización Completamente desconocida para la ciencia actual Estaríamos frente a la historia de la humanidad En los últimos 250.000 años Vestidos en una biblioteca metálica Dicha cueva fue utilizada como refugio Durante la conocida como clasificación de Wisconsin O cubrida entre 48.000 y 11.000 años atrás Lo que nos obliga a aceptar Que fue habitada por una cultura muy anterior Acepto o mesopotamia Una biblioteca de miles de libros de metal Sobre repisas cada libro Pesando alrededor de unos 20 kilos Páginas grabadas por un lado Con círculos diseños geométricos Excripciones en una lengua desconocida Incluso con grupos muy ambiales Hasta la cultura uniforme Vientos de estatuas humanas y zoomórficas Con una sobrepedestal pesada Representando varias especies de animales e insectos También humanos en diferentes posiciones Revolucionando una variedad de En fuertes señaladas posiblemente Tumbas cubiertas en piedras semipreciosas Un sarcófago Hecho de un material transmisiógico Que contenía un gran esqueleto humano Un cuerpo de oro Cascos que se encontraron en la cueva de montaño Algunos de estos objetos Fueron aparar a las manos del Padre César